Hola, los saludo desde Miami, un saludo muy especial para la gente de la Universidad del Tolima, de la sala Darío Jiménez del Centro Cultural de la Universidad. Bueno, en estos tiempos de cuarentena quería contarles cuál es mi proceso creativo, qué es lo que estoy haciendo, mostrarles un poquito mi estudio. Bueno, ahora me encuentran aquí trabajando al aire libre, en este tiempo de cuarentena que no se puede salir, pero tengo la gran suerte de tener el espacio, el estudio pequeño y todo, pero tener este patio tan maravilloso donde aprovecho para pintar. La obra que ahora realizo está inspirada precisamente en estos tiempos de cuarentena, pues toda esta situación del coronavirus nos lleva a reflexionar, a pensar muchas cosas y también a meditar para un poco despejar la mente. Es ahí donde nace la idea de crear estas dos piezas. La primera es un meditador y la silla del maestro está desocupada, porque todas las preguntas que nosotros nos estamos haciendo en este momento, la respuesta está en el interior de nosotros, por eso la silla está desocupada. A mí no me gusta mucho interpretar las obras, cada uno lee lo que quiere leer, pero pues en esta situación les quiero compartir cuál es mi pensamiento. En la segunda obra, la segunda obra también es un meditador y le está compartiendo con la luna. Esto es un objeto que puede ser cualquiera, es una silla, al mismo tiempo es una mesa, son los objetos que nos rodean y los dos discípulos o los dos meditadores tienen el mismo contenido de lo que hay afuera, porque nosotros somos un espejo de lo que hay afuera. Entonces, bueno, eso les quería compartir en estos tiempos de coronavirus. Espero que todos se cuiden, que estén disfrutando del descanso, del no hacer nada, del ocio que trae cosas muy buenas también. Y por favor, lávense las manos, cuídense y no salgan de casa. Gracias.